Noticieros Panorama, primera emisión. Estas opiniones, este análisis que por supuesto este foro pues está abierto a usted que nos está viendo y escuchando en este momento completamente en vivo. Puede realizar sus comentarios en esta transmisión y así tener una retroalimentación en vivo y si podemos contestar las preguntas que usted haga pues con muchísimo gusto. Lo que se trata es que se haga pues este foro abierto a través de estas plataformas digitales. Pues doy la bienvenida a mi compañero Santiago Méndez en este día especial para él porque es su cumpleaños. Así que si también quieren felicitarlo, adelante. Muy buenos días, Santiago. Hola, Yuri. Yuri, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias al auditorio. Gracias, Yuri. Gracias. Pues sí, hoy, hoy manteles largos en este viernes, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando. Bueno, efectivamente vamos a platicar hoy de la nueva normalidad. Bueno, hace ya un buen rato que Oaxaca está en semáforo verde. De pronto las elecciones, las campañas. Todo lo que vivimos, se nos olvidó un poco el coronavirus, ¿no? Incluso en los propios medios de comunicación se ha dejado de reflejar exactamente qué es lo que está ocurriendo con el tema del COVID-19. Y las estadísticas han quedado ahí underground, han quedado por debajo del agua. Pero bueno, Tuxtepec, específicamente la región de la Cuenca, ha empezado a presentar repunte de casos en los últimos días, casi 15 días después de la jornada electoral. Entonces, de pronto es pertinente detenernos de nueva cuenta a ver cómo está el asunto. La región de la Cuenca del Papalopan ha regresado prácticamente a la normalidad. Estamos solamente esperando a que las autoridades autoricen regresar a la escuela, ¿no? Ya se ha hablado que va a ser intermitente, que van a regresar. Algunas escuelas privadas, Tuxtepec, ya lo han hecho. Algunas escuelas privadas ya están yendo, algunos colegios, llaman uno o dos días los alumnos a tomar clases. Hay ferias, vemos que se han dado permisos para instalar ferias en la ciudad. Recordamos hace un año todos los movimientos de los ferieros, ¿no? Que pedían apoyos porque no había manera de que trabajaran. Hoy ya están trabajando. Los cines vuelven a... Están trabajando, las plazas están trabajando. Ya no vemos en los restaurantes estas medidas, pues, ya no vemos estas medidas de sana distancia, de que una mesa sí, otra mesa no. En fin, la normalidad pareciera que está ya de vuelta totalmente. Así es, pero no en esta modalidad de una nueva normalidad, porque una nueva normalidad da pie a, pues, a tener justamente estas medidas que hemos dejado, pues, parece que a un lado. Tenemos ahora, después de este tiempo de COVID, pues, de seguir con algunas, pues, algunas recomendaciones sanitarias, porque a nivel mundial esta pandemia no se ha levantado y, al contrario, se siguen registrando cada vez nuevas cepas o nuevos virus, nuevos casos de COVID-19, como si la enfermedad, pues, fuera mutando y desafortunadamente volviéndose más agresiva. Entonces, nos estamos confiando, ya lo mencionaba Santiago, se han instalado, pues, diversas, pues, centros para la convivencia, centros recreativos como las ferias, que son temporales, pero, sin embargo, llaman a la aglomeración o a la convivencia de personas en un espacio en donde difícilmente se puede tener la sana distancia o tener las medidas de sanidad. Sí, en muchos restaurantes también, pues, no solo de Tuxepel, sino también de la región, se han dejado de tener algunas disposiciones básicas que de por sí deben de cumplir, pero que nunca se habían llevado a cabo, que es el uso de cubrebocas desde los cocineros hasta los meseros por el manejo de los alimentos y que ahora vemos que se han estado confiando, nos hemos estado confiando en olvidar estas medidas. La nueva normalidad, sobre todo, que será marcada a partir del inicio del ciclo escolar 2021-2022, pues, nos traerá, sin duda, mayores retos, principalmente con el tema de cómo se van a llevar a cabo las clases. Entonces, esto implica un gran movimiento en nuestra sociedad, comercios, el sector transporte, que al menos en Tuxepel es tan importante como en otras muchas ciudades tan importantes para, pues, acudir a los centros educativos. Entonces, desafortunadamente la ciudad de Tuxepel o el municipio de Tuxepel ha registrado nuevos casos en esta semana. No se habían registrado casos incluso durante el periodo de las campañas electorales. Ahí, de vez en cuando, el municipio aparecía con un caso, pero a partir de esta semana el número de casos ha aumentado. Y, bueno, ahí vemos en esta tabla, en la más reciente del día de ayer, con estos 58 casos nuevos en nuestro municipio que Tuxepel se coloca, pues, entre los municipios que más casos registran con 8 casos. Lo mismo que la ciudad de Guacuapan de León. También ahí vemos marcado un puntito en esa región, en otro municipio, también de esta cuenca del Papaloapan, por parte, atendido por la jurisdicción número 3. Entonces, ya tenemos ahí estos 8 casos acumulados para la cifra de la región de la cuenca del Papaloapan, que, bueno, da un total de 2.960 casos para esta fecha, con 9 casos activos. Es lo que registra los servicios de salud de Oaxaca en nuestra entidad. Ya se acumulan 47.838 casos, con 230 casos activos. Recordemos que también en época antes de la jornada electoral, eran cifras ya que oscilaban en los 170. No llegaba a los 200 casos activos. Se veía una baja importante. Incluso se criticó mucho, la sociedad criticó mucho, el tema que se declarara o siguiera el semáforo verde justo en temporada de elecciones, porque eso podría llevar a la mayor relajación de las medidas por los políticos, por la ciudadanía que se involucra en estos actos políticos, y por el resto de la sociedad que comenzó ya a realizar distinto tipo de convivencias, de fiestas, que también se han reactivado estas fiestas. En la ocupación hospitalaria para la fecha del día de ayer reportado por los servicios de salud de Oaxaca, sigue siendo baja la ocupación. Es del 19.7%, es del 80.3% el total de camas disponibles hasta el momento en toda nuestra entidad. Pero, ¿cómo vamos o cómo estuvimos en el transcurso de la...? Bueno, ahí vemos en esta diapositiva cómo es que los grupos de edad, cómo se siguen afectando esos grupos de edad, son con esas 3.855 defunciones a nivel estatal, que sigue siendo el grupo de edad de los 50 a los 59 años, los que más han muerto, ya ha rebasado la cifra de los 60 a 64 años, lo que veíamos mucho al inicio de esta contingencia, que era el grupo de edad que más se enfermaba, era de los 25 a los 49 años de edad, pero el que más moría era el de los 60 a los 64 años de edad. Aquí vemos que ya es otra la dinámica, ya los que más han muerto, los que ya superaron esta cifra de los 60 y más, son los de 50 a 59 años, que aquí en Tuxepet ya se aplicó la primera dosis, pero falta una segunda que refuerce esta primera dosis aplicada y que, bueno, estamos muy al pendiente para saber cuándo será esta fecha, al igual que el rango de edad de los 40 a los 49 años. Pero ya cambió la dinámica en cuanto a estas defunciones. Pues así vamos, de alguna manera sorprende cómo ya le dio la vuelta este rango de edad de la población, que todavía pues gran parte de este sector también, o alguna parte de este sector todavía es una población activa laboralmente y que ahora pues también está ya por arriba de las personas, que era el grupo vulnerable, porque así se le denominó el grupo vulnerable, el de 60 años y más, y el grupo de los 50 a los 59 años, pues todavía no estaba calificado como este grupo de riesgo y que ahora pues vemos que se volvió un verdadero riesgo el COVID para este sector. Sí, es interesante esta cifra a un año de la pandemia, a un año de la crisis más fuerte. Hace un año, por estas fechas, estábamos viviendo la parte más fuerte de la pandemia en Oaxaca, en Tuxtepec, en toda esta región de nuestro estado. Y bueno, tienes razón, en el tema de defunciones estaba pues más fuerte la parte de 60 a 64, de 60 y más, pues no, los adultos mayores, y ahora pues es de 50 a 59 años este registro. Hoy, hace unas horas creo, Nancy Ortiz tuiteó, habló de que se han aplicado en Oaxaca, déjame, voy a buscar esta parte de Nancy Ortiz, pues explicó, a mí me pareció un dato interesante lo que dijo Nancy Ortiz, dado el número de población que hay en la entidad. Anoche, anoche que llegaron más vacunas a Oaxaca, dijo que se ha rebasado el millón de dosis. Hoy se han aplicado en Oaxaca ya un millón ciento mil trescientas treinta dosis. Un millón ciento mil trescientas treinta personas, dijo. O sea, no sé si son dosis o personas, estas son cosas diferentes, ¿no? Este, yo creo que son dosis, tal vez se equivocó ahí al postearlo, porque hablan de... ¿Sean las dosis ya completas? O sea, la primera... Se refiere a dosis, a una vacuna, ¿no? A una vacuna, ¿no? Entonces, seguramente en algunos ya es la segunda dosis, hay unas vacunas que son una sola, este, en fin, pero si estamos hablando de un millón ciento mil, Oaxaca tiene tres millones de habitantes. Ya casi cuatro, ya son cuatro millones. Cuatro millones de habitantes. Porcentualmente, vamos al veinticinco por ciento de los habitantes. Ahora, recordemos que no todos se van a vacunar, ¿no? Los de menos de dieciocho años no se van a vacunar, según lo han dicho las autoridades. Entonces, creo que hay un avance importante. Ahí está lo que dijo Nancy. Nancy Ortiz tuiteó esto, rebasamos el millón de dosis aplicadas en Oaxaca, un millón ciento mil dosis, y pues se siguen aplicando. Me parece que es una cifra importante. Creo que es un dato que vale la pena destacar, como un esfuerzo que han hecho los servicios de salud, el gobierno federal, para poder vacunar a esta cantidad de personas o aplicar esta cantidad de dosis. ¿Se acuerda usted cuando llegó en febrero el primer avión, que se hizo una cobertura mediática importantísima, cuando llegó las primeras vacunas al aeropuerto de Loma Bonita, a los aeropuertos del Estado y a los helipuertos para vacunar al personal médico? Fue verdaderamente una nota, ¿no? Y además, hablábamos cuando empezó la primera vacunación a los adultos mayores, si había organización, si podían, si estaba bien o no. Hoy se empieza a normalizar el asunto de la vacunación. Hoy ya es un tema más normal. Ya lo tomamos como más del pan nuestro de cada día. Y afortunadamente, me parece que es una buena noticia, un millón ciento mil vacunas aplicadas hasta el momento en la entidad. Sin embargo, pues me queda claro que este nos puede generar un exceso de confianza que pueda hablar de lo que tú estás planteando, Yuri, el repunte, por lo menos en esta región, de los casos de COVID. Así es. Pareciera, pareciera que, aparte de que tenemos un semáforo verde a nivel estatal, en el que eso nos hace generar confianza, en que el resto de la sociedad se escuda de alguna forma en decir, bueno, si los políticos a nivel nacional hicieron sus mítines, sus actividades de reuniones entre las personas, ¿por qué no se va a poder hacer una fiesta? ¿Por qué no vamos a poder hacer o asistir a ciertos lugares? Entonces, buscamos pretextos muchas veces para salir de este, pues, de esta vida que llevamos desde hace más de un año con el tema de, pues, de medidas extremas, de contingencia, de trabajar desde casa. Y eso nos ha llevado a esta confianza o esta libertad de poder desplazarnos, movernos por distintos puntos, no importa si está aglomerado o no. Y que la vacunación, pues, en muchos de los casos también ya pareciera que no se entiende, que la vacunación es para que no te, cuando te enfermes, que el COVID no ataque tan fuerte a tu cuerpo para que no pases por una enfermedad tan grave como lo es el COVID-19 que hemos visto, pues, que ha llegado, pues, justamente hasta, pues, las defunciones de millones a nivel, pues, mundial y de miles a nivel estatal. Entonces, muchos entienden o muchos creen que la vacuna es para que ya no te puedas enfermar y esto hace que tengas mucho más confianza en las convivencias y ya vamos, pues, va bajando en los rangos de edad y esto va a aumentar posiblemente las mayores convivencias de las personas. Y esta semana, justo casi a los 15 días de la jornada de elecciones, hemos registrado repuntes de casos o al menos de manera más constante presencia de casos o registro de casos en esta semana. El reporte del pasado 14 de junio nos indica que Tuxtepec registró cinco casos nuevos el lunes pasado. Esto fue el lunes pasado. A esto le sumamos los de el 15 que también fueron dos casos nuevos más para Tuxtepec. Llevamos, pues, ya siete nuevos casos tan solo en dos días de manera continua. Y, bueno, pues, los registrados también recientemente en el reporte del día de ayer que son ocho casos, pues, ahí tenemos este aumento de casos prácticamente un caso por los últimos 15 días. Entonces, hay que tomar en cuenta estas cifras. Quizá no es tan alto como lo vivimos desde hace, desde el año pasado, pero que sí, pero sí nos da un reflejo de que hemos bajado la guardia, de que se han registrado un mayor número de casos. y, pues, hay que considerar lo que viene después de este, pues, de los próximos meses, como lo es, repito, el regreso a clases. Entonces, la aplicación de la vacuna de COVID-19 no es una, no es una protección de que no te vas a enfermar y que eso debe de quedar claro y que a veces se nos olvida mucho. Sí, hay que entender también esto, déjame acotar también, Yuri, que, bueno, la vacuna es eso precisamente lo que tú has dicho, ¿no? En teoría, nos tiene que ayudar a que si nos infectamos de COVID-19 la enfermedad sea menos grave, sea más leve, o incluso no haya síntomas, ¿no? El sistema de defensa pueda ayudarnos a través de los anticuerpos que generan las vacunas a que, pues, a quienes les iba a dar grave el COVID-19, pues, a lo mejor les dé leve y a quienes les iba a dar leve a lo mejor no tengan prácticamente ningún síntoma. Sin embargo, esto no quiere decir que usted no puede contagiar, ¿no? Es decir, usted puede estar vacunado, no tener... Como asintomático, que lo conocimos, ¿no? Pero ir a algún lugar con alguien que no esté vacunado, con alguien que por alguna razón la vacuna no haya funcionado y puede contagiar, puede contagiar a otra persona, ¿no? Eso es importante decirlo. Por eso, la recomendación sigue siendo, bueno, seguir usando el cubrebocas, seguir usando la mano, la sana a distancia, lavarse las manos, utilizar los sanitizantes, toda esta cultura que hoy nos dejó la pandemia que aún no acaba, ¿no? Oficialmente la pandemia no ha acabado, la pandemia sigue en el mundo, ha disminuido considerablemente el número de casos, pero aún la Organización Mundial de la Salud no ha dicho, se acabó la pandemia, ¿no? Es que siguen surgiendo nuevos tipos de COVID y que eso pone todavía en alertas y hemos visto también a nivel nacional presencia de algunos nuevos casos que se han registrado en otros países de una nueva cepa, por decir, de algún modo, en México. Entonces, eso sigue todavía latente, sigue manteniendo a las autoridades sanitarias, pues, pendientes de este tema. Y en Tuxepet estamos en semáforo amarillo. También es un tema que las autoridades como que han dejado de manifestarlo, que han dejado también a un lado sin tener, sin recalcarlo de manera continua, pero en Tuxepet se mantiene ayer consultado por las autoridades municipales en semáforo amarillo. Entonces, no estamos igualados a nivel estatal. Por eso, en algunos espacios no se han abierto al 100%, sus actividades no se han reanudado. Como la unidad deportiva, por ejemplo, que es un espacio en donde, bueno, está el manejo de la autoridad municipal. Muchos torneos que de manera oficial en tema de deportes siguen suspendidos, aunque se han hecho algunos otros, digamos, de manera clandestina o por su parte o de manera alterna a ese tema porque el tema de los torneos oficiales como los que se conoce, como los de barrios, no se han reactivado como se llevaba a cabo de manera normal. Entonces, por eso, porque Tuxepet sigue bajo este semáforo amarillo. Esa fue la información que también el ayuntamiento les indicó a los ferieros en esta ocasión que debían cumplir con un aforo del 40% para la asistencia, un tema que, pues, quizá poco se pueda cumplir. Lo que puede ayudar en esos casos es el temporal, que las personas no salgan, pero de ser por parte de un comerciante, pues, va a darle paso o a tratar de recuperar sus ganancias, pues, a lo que se pueda y mientras no le digan ahí, párale, van a seguir atendiendo a la afluencia en distintos espacios. Así es. Bueno, pues, es la realidad que ahora estamos viviendo. Esta no nueva normalidad, no nueva realidad, la verdad es que los mexicanos no hemos tenido que salir ahora sí que a como salgan las cosas, ¿no?, en esta pandemia y creo que buena parte del mundo ha tenido que regresar a una normalidad riesgosa, sí, con algunas medidas sanitarias, sí, bastante disminuidas también, ¿no?, se han disminuido bastante los protocolos de las medidas sanitarias, ha disminuido de manera natural también la pandemia, obviamente el hecho de que mucha gente se haya infectado durante este año, más de un año de pandemia, ha provocado de manera natural cierta inmunidad de rebaño, aunque dicen las autoridades que todavía en México no la tenemos, se va a llegar a la inmunidad de rebaño, se estima que por ahí de septiembre, la vacuna ayuda a esta inmunidad para que haya cada vez menos casos, entonces, esto ha hecho que esta normalidad, que esta realidad esté ahí, que sigue estando el riesgo, por supuesto, porque mientras no podamos decir que está un 90, 99% de la población vacunada, pues la que no está vacunada sigue en este riesgo, aun cuando haya tenido la enfermedad, aun cuando haya pasado de manera sintomática, como usted quiera, la enfermedad sigue en este proceso de riesgo y, pues, se estima que va a ser hasta diciembre cuando estemos en estos porcentajes de vacunación en la población de nuestro país. Así es, desde el inicio de esta jornada, se estimó que para mediados de este año, pues ya todos los mexicanos que debían haber estado vacunados ya lo estarían, era la proyección a nivel nacional, por alguna situación se ha ido postergando o aplazando este periodo, pero se va en una buena ruta, se va en un buen avance, ya llevamos en Oaxaca, pero que esto mantenga el ánimo de seguirnos cuidando, que esto mantenga el ánimo de que pronto podamos regresar. Yo creo que aunque se levante el tema de la contingencia, ya será una nueva normalidad porque para muchos va a quedar pues este temor, estas secuelas, a nivel salud de impacto emocional, de impacto psicológico, las familias quienes se vieron separadas por esta pandemia también pues impactó de manera importante, quienes perdieron a alguien también fue un tema o es un tema muy doloroso, entonces creo que debemos de irlo tomando con mucho cuidado, sí con el ánimo de recuperarnos de que pronto podamos retomar algunas otras actividades que siguen suspendidas, pero que no olvidemos que seguimos en contingencia sanitaria. Bueno, pues así las cosas con este repunte de casos, hay un repunte de casos en la región de la Cuenca después de la jornada electoral, después de las campañas, hubo mucha actividad en las campañas, mucha, mucha actividad, mucha aglomeración de gente, sobre todo en los cierres de campaña y bueno, seguramente es parte de esta actividad de la población, estos repuntes, que si bien es cierto no son los repuntes de hace un año, a cuestiones muy altas, sí están los repuntes y hay que tomar las medidas correspondientes, hay que seguirse cuidando en este asunto de la pandemia hasta que ojalá podamos llegar al momento en el que las autoridades sanitarías del mundo digan se acabó la pandemia, ojalá llegara a registrar ese momento en el que digan se acabó esta pandemia que ha dejado azotado verdaderamente a todo el mundo, evidentemente a nuestro país, evidentemente a nuestro estado. Pues nos vamos, Yuri. Así es, muchas gracias por estar con nosotros en este viernes para cerrar esta semana con la información importante que surge en nuestro municipio y en nuestra región de la Cuenca del Papaloapan. Nos invitamos a que sigan bien informados a través de las plataformas digitales de TVBus y de nuestra página web. Que tenga un excelente fin de semana.